¿Pero qué es donde marqué? Vale, vale, vale. ¡Ah, ya lo veo! Joder, si es aquí. Es aquí, es aquí, chicos. ¡Oh! ¡Ojo! Tronco, truco, ¿eh? Aquí no me ven los pumas. ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! No veis nada, ¿eh? ¿Dónde está Iris? Ah, pues no, nada. Yo, sí, yo me camuflo súper bien. Mira, mira, mira. ¡Fedor, vienes a buscarme! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, Fedor! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡No estoy! ¡Soy un puto tronco! A ver, ¿qué se ve desde dentro? Ah, no puedo ver desde dentro. ¿Y si salgo? ¡Eh! Ah, no puedo ver. ¡Eh! 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 He llegado al punto increíble de la meditación que es la fusión con un material de la naturaleza. O sea... ¡Eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Eh! ¡Esto es espectacular! ¡Mirad esto, eh! ¡Espetacular! ¡Mira, mira! ¡Fusión, fusión, fusión! ¡Fusión, fusión! ¡Se viene fusión! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Fusión, eh! ¡Me estoy uniendo con la naturaleza, chavales! ¡Eres un tronco no muy repusto! Espera, voy a acercar la voz Un momento, un momento Estoy poniendo la voz de esta La de la conciencia un momentito aquí Soy un tronco No muy... Profundo Sus hojas movidas por el viento ya no están conmigo Ahora yo me fundo con el tronco El tronco y yo Tenemos una unión muy íntima El tronco y yo Somos uno La naturaleza Vuelve siempre Al punto de partida Sé un tronco Sé un tronco Sé de la naturaleza Siento la fusión Soy un tronco Soy un tronco No muy robusto Soy un tronco Robustísimo Joder Este tronco Me ha dejado muy robusta Joder Joder, sí, carta y fuerte Vaya, bíceps Parto nueces Si vuelvo a entrar en el tronco Me aceptará Sí Soy uno de los suyos Sí Vuelvo a intentarlo otra vez más Estoy fuera del tronco Acéptame Acéptame Vuelvo a ser parte del tronco Y si vuelvo a salir Ah Puedo salir De puta madre Soy 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 la puta madre tierra ¿Qué cojones? Soy la puta madre tierra ¿Qué es esto? O sea, hola ¿Habéis visto esto? Otra vez Eh Y Ay Ya no funciona Ya no funciona Ya no me quieres ¿Por qué no me quieres? Ortea ¿Por qué no me quieres? Ay Dios Ay que estoy teniendo visiones Eh Voy A encontrar Mi tronco interior Vuelve a aceptarme Vuelve a aceptarme Vuelve a El tronco ya no me ama El tronco ya no me ama El tronco ya no me ama Él lo me ama Amiga Amiga, date cuenta Fue bonito Mientras duró Fue bonito Bueno Te veo en otra vida ¿Por qué no me ama Gracias por ver el video.